Bienvenidos mis amigos a otra pequeña aventura, el día de hoy vamos a buscar nuevamente mis amigos Las viejas coloradas, vamos a hacer espectaculares mis amigos, vamos a hacer cristalinas, cristalinas El día de hoy vamos a pescar aquí con Giovanni, más conocido como la rana, todo bien Giovanni ¿Cómo vamos a hacer capturas al día de hoy? Vamos a capturar unos barques, unas ricas y deliciosas ramas para todo el personal Esa es Que se le sigan dando el aire a mi brother aquí Esa es mi gente, esa es Acá estamos con Abel, uy ya estás equipador Este está con todas las ganas de pescar, ¿sí o sí? Ya pues entonces mi gente, una rica más y vámonos al agua Bueno mi gente, bueno mi gente, comenzamos con las capturas mis amigos Ahí estamos con nuestra primera captura del día de hoy El compañero Giovanni también le lleva una, gracias a Dios por ahí, una buena captura también Que este, Abel también le lleva una Y seguimos mis amigos, esta es la primera captura del día de hoy, seguimos con buenas vibras Ahí tenemos mis amigos, captura del compañero Abel Alza la vieja, a ver, una vieja vea, una colorada frieta ahí ¿Qué tal esas capturas? A ver, ¿cómo está esa agua? Peppa diga Seguimos, seguimos entonces En las buenas capturas con pesca de diversión y locura ¡Qué belleza mis amigos! ¡Qué belleza! Aquí estamos con una hermosa captura de un montoncito, un montoncito muy bonito Vean Elegante captura mis amigos No lo pude grabar, pero ya vamos a ver si que grabo la captura del viejo colorado Así que seguimos con pesca de diversión y locura ¡Full pesca! ¡Full pesca! ¡Full pesca! ¡Me cago un buen otro día! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Una captura, amigos! ¡Una cabaleta, vean! ¡Hay bastante! Como ustedes lo pudieran ver, vean, muy buenas. No las estoy tratando porque estoy tratando de las aires coloradas. Pero ya para no salir vacío, ¡venga damos para acá! ¡Seguimos, amigos! ¡Seguimos con las buenas capturas! ¡Suscríbete! F Woodrow ¡Suscríbete! ¡Captura doble mis amigos! ¡Captura doble! ¡Capture una 10 azul y capture un palo también al mismo tiempo! ¡Vean! ¡Seguimos con buen captura mis amigos! ¡Excelentes resultados el día de hoy! ¡Hasta ahora muy bien! ¡Excelente, excelente! ¡Seguimos! ¡Voy en busca del viejo colorado que ahorita lo dejé visto mis amigos! ¡Vamos a ver si lo puedo capturar! ¡Vamos a pique! ¡Atención! ¡Vamos a pique! uh uh y 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 aquí está mi amigo como se lo había dicho lo dejé visto estaba bien metido como lo pudieron ver espero me sepan disculpar por el ruido que ocasiona la cámara pero es mucho ruido por lo que estaba bien metido mis amigos adentro en la palizada, que belleza bonita captura aquí con el compañero Joao también lo pego nada, lo pegue de abajo para arriba solamente se le di a la barriga seguimos mi gente con las buenas capturas seguimos con las buenas capturas elegantes que belleza, vea que belleza este viejito ay por dios seguimos seguimos mi gente por aquí de la buena pesca estamos llegando aquí a otra palizada donde el compañero Abel está haciendo tongos el compañero la rana parece saranda cosechadora temblando está con frío ya está fría el agua muy bonita pesca mis amigos el día de hoy estamos capturando huachiche viejas azules, viejas coloradas miren esta vieja azul lo es tú contamos para poder grabar de cerca vente, 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 vente qué hermosa vieja azul mi amigo, es una vieja azul pero como dijo la barriga de más cerca mi gente entonces soy ya bien de Abel aquí ya como pudieron ver anteriormente que ya les había puesto un bandido ahí de lo que estaban señalando dos huachiches que los quería pegar de un solo tiro pero los bandidos salieron embalados no me dieron cargo miren mis amigos esta vieja azul qué belleza mi hijo qué belleza de vieja azul vente para acá para verla que se vea bonita miren mis amigos ay 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 pase, pase no pasa bien mucho miren qué hermosa vieja azul captura del compañero Abel Macías la rabo blanco la rabo blanco tuca, tuca, tuca seguimos mis amigos con más pesca ahí esa es otra captura mis amigos otra captura vean otro hermoso bante de colores aquí muy 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 bonito muy bonito precioso bante un montón de unas cuantas mis amigos belleza vean seguimos el compañero está allá dale dale compañero Giovanni también aquí Giovanni hay una pelizada allá afuera venga el frío el frío se lo come ay mis amigos que esto se puso bueno mi gente vean otra captura más elegante qué hermosa vieja mi gente qué hermosa vieja azul miren maravilla maravilla lo que es maravilla súper que bonita súper que elegante súper que preciosa belleza no hay palabras para explicar tan bonita lo que es esta vieja colorada esta vieja azul perdón y de lo rico también que es de lo sabrosa que también es porque es riquísima belleza que también es que también es ¡Suscríbete! ¡Qué hermosa captura, amigos! ¡Qué hermosa captura, un hermoso guanchiche! ¡Barriga blanca, vean! ¡Qué belleza, amigos! Hace rato que ya no hacía una captura de estas bonitas así de guanchiche, mi gente. ¡Bonita, bonita! Ya estamos con la compañera, ya está el más conocido, Giovanni, como la rana. Ahí lo tenemos, Abelito. ¡Ve, Abelito, ve! Del buen guanchiche. Seguimos, amigos, seguimos. Finalizando, mis amigos, la pesca del día de hoy. Gracias a Dios hemos tenido unas excelentes capturas el día de hoy aquí con el compañero Giovanni. ¿Todo bien, Giovanni? ¿Qué tal esa pesca? Todo bien, compa. ¡Full pescado, full pescado! ¡Full pescado, mis amigos! Aquí, gracias a Dios, vean. Hombrero, Abelito, nomás que se le dañó el chuzo. Dañado el chuzo, Abelito, se le dañó la flecha, por eso no ha cogido ni uno, Abelito. Miren, vean, estas capturas hemos hecho el día de hoy. ¿Qué tal esa pesca, Abel? Todo bien, gracias a Dios, si tuvimos alguna captura. ¡Azarado, dile! Esa es, se le quebró la lengüeta, una vieja se le robó la lengüeta. Bueno, mis amigos, saludos y bendiciones y nos vemos en la próxima.